aló bueno que lo que es loco como anda esta vaina hermano chuleta magui ver qué es tu vida está preocupado porque no me había llamado que ya sabe cómo cómo andaba con esto del coronavirus y esta vaina no un velo y esta estaba en el creo que acabé rápido hermano porque esto esto no es para mí hermano todo esto me siento mal hermano espérate no me digas que este no 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 nada de eso estoy bien yo no tengo problemas de salud ni nada pero esto está en la casa me tiene jodido el hoy si yo me imagino porque chuleta uno hace su negocio uno se rebusca y tú ganas en la calle buscándola es jodido yo sé que es jodido hombre el hoy ojalá fuera de eso mira yo prefiero estar en la calle asoleando mi hermano buscándola sudando sacándome la mugre hermano porque tú estás en la casa esto no es de dios pero no lo veas y por lo menos descansa no y espera que esto pase el hoy en qué mundo tú vives amigo que descanso aquí es lo que soy un esclavo hermano la mujer me tiene trapeando barriendo limpiando baño y te voy dando porque tengo que cocinar chute fruta al coño